La Comuna de Algarrobo sigue realizando entrega de cajas de mercaderías en sectores rurales. La entrega se realiza con la ayuda que realizó el Consejo Regional, fondos municipales y aporte privado. Así lo destacó el alcalde de la Comuna, José Luis Yañez. La segunda entrega de cajas de mercaderías del gobierno regional, que nos llegaron 400. Entre hoy día y mañana se tienen que repartir esas 400 cajas. Terminamos ya el sector rural, específicamente el Yeco, porque también anduvimos en el Bochinche, San José, repartiendo estas cajas de mercadería. Y también el sector de Aguas Marina. A la vez, el propio alcalde mencionó que luego de estas hay otros sectores beneficiados. Ya se nos viene lo que es Villa del Mar 1, Villa del Mar 2, sector Los Claveles, para lo que es de aquí al viernes. ¿Cómo vamos a cubrir? Porque el gobierno regional o el gobierno interno nos envía para toda la población. Eso es lo que quede claro. Estas cajas van repartidas en el 40 y 60% de vulnerabilidad que registran las personas en la ficha o en el registro social de hogares. Que esa información la manejan los asistentes sociales, los técnicos, digamos, en el ámbito social. Y dividen a estas personas en unidades vecinales. Desde ahí se hace el circuito, se distribuye a cada persona que tenga el registro social de hogares y que esté dentro del 40 y 60% de la vulnerabilidad. Importante destacar que la entrega se realiza bajo las exigencias que pide el gobierno regional que están dentro del porcentaje de vulnerabilidad que comenta el alcalde Yañez. Nosotros como municipalidad también aportamos a personas que no estén dentro del 60% porque pueden haber personas que en algún momento de ahora le cambió su condición económica y hoy día están con la necesidad. La municipalidad también hace un aporte como canasta para esas personas que no les llega este bono o esta caja de parte del gobierno central o el gobierno regional. Y hoy día también tengo que mencionarnos, nos llegaron 270 cajas de lo que es la confrería náutica del pacífico para también nosotros entregarlas a la comunidad. Así es que tenemos toda esta tarea que las estamos haciendo en conjunto con el gobierno regional, la gobernación provincial y obviamente los funcionarios municipales de lo que es la dirección de desarrollo comunitario y el taller municipal que andan algunos funcionarios también tratando entregar lo antes posible todas estas cajas de mercadería a la gente, que es la gente que hoy día tiene la necesidad de poder tener estas mercaderías en su casa porque la situación económica en el ahorro está complicada. Hay mucha gente cesante, mucha gente que perdió su emprendimiento, mucha gente que perdió su trabajo lamentablemente.